Hola, ¿qué tal? Soy Olga Bermúdez, logopeda especializada en rehabilitación y perfeccionamiento de la voz hablada y cantada. Y hoy estoy aquí, en CIO Salud, para comentaros cuál es la patología más común que podemos encontrar en los profesionales de la voz, como profesores, cantantes, locutores, actores de teatro, de doblaje, de cine... Y esta patología es los nódulos. Todos habéis oído hablar de los nódulos. ¿Cómo podemos prevenir estos nódulos? Pues bien, nosotros hablamos de pautas de higiene vocal. ¿Cómo podemos mantener nuestra laringe sana para prevenir esta patología o cualquier otro tipo de patología? Pues bien, la primera es hacer un uso responsable de la voz, no abusar del tiempo de exposición vocal, usar un tono cómodo y adecuado a tu rango tonal, un volumen que sea más bien bajo, pero siempre proyectado con una impostación adecuada. Y luego, pues, podemos tener en cuenta hábitos tóxicos como el tabaco, alcohol, la polución, intentar eliminarla de tu vida. Luego también mantener una correcta hidratación, hacer calentamientos vocales antes de la exposición vocal... Todo esto va a hacer que la voz no llegue a perder ese brillo y ese color y mantengamos una voz óptima. Entonces, si ya es demasiado tarde y ya te ha aparecido esta patología y ya notas esa carraspera, ese moco continuo, ese tono agravado, esa ronquera, ¿qué es lo que debes hacer? Lo primero, acudir a otorrino para que te hagan una nasofibroscopia. Aquí en Ciosalud tenemos los mejores otorrinos, tenemos a Nico y tenemos a Íñigo. Una vez que estos otorrinos te han evaluado y te han diagnosticado cuál es la patología o cómo es tu funcionamiento vocal, te van a derivar a Logopedia. Y aquí trabajarás conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el servicio de Logopedia para mejorar tu voz? Lo primero, vamos a hacer una valoración exhaustiva de todos los parámetros acústicos, valorando cualitativamente y cuantitativamente estos parámetros, tanto acústicos como respiratorios, para planificar en conjunto una línea de trabajo personalizada e individualizada para que consigas lograr una voz óptima, cómoda y resonante. Entonces, para más información, tienes nuestro teléfono de Ciosalud en la página web, puedes comentar si tienes alguna duda y yo personalmente me pondré en contacto contigo para solucionar cualquier duda que pueda surgir. Puedes compartir el vídeo si conoces a alguien que tenga esta problemática o en fin, pues si quieres información sobre nosotros que aquí estamos. Muchas gracias chicos y os esperamos. ¡Hasta luego!